¿Qué pasa si te dan un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio y dices, ala miércoles, ¿qué es esto? Este debe ser un ahí al revés. No. A esto se llama factorial y decimos, x es igual. Anotas el 6 y factorial quiere decir cuáles son los números que vienen detrás. Es decir, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Listo. Decimos sobre. Ahora decimos 4 factorial. 4 y lo que está detrás. 3 por 2 por 1. Por 2 factorial. 2 y lo que está detrás. El 1. Listo. ¿Se podrá simplificar? Sí, porque todo es multiplicación. El 4 con el 4, el 3 con el 3, el 2 con el 2, el 1 con el 1. Y te queda 6 por 5, te va a quedar que es igual a 30. Sobre 2 por 1, 2x es igual. 30 entre 2, x es igual a 15. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil. Sí. Sí. ¡Gracias!